Para la única actriz del mundo que puede comer sin abrir la boca, Florencia Peña. ¿Hay una fantasía, Florencia, de cobrar o no? ¿Qué decís ahí, no? ¿Qué? ¿La concretaste, no? Y, viste, a veces decís, pagame algo, que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo muy bien. ¿Y qué cobraste? Y uno cobra petes. ¿A cuánto? Y eso es lo complejo, porque ahí te deprimís. No, vos decime el precio. Pagame, pagame. Y te dicen, y bueno, 50 pesos. Te dijo, no, ¿cómo 50 pesos? Por uno de Florencia Peña. 30, 20 dicen acá. Sí, no, yo 50 los pagos. No sé lo que está boca abierta, no. Yo me saco los dientes para hacerlo. De sexo oral, de la mano de Florencia Peña. De otras lecciones, según Guillermo Franchella, él siempre dice que hacer el culo es un arte. Entonces hay que hacer una pollatura. Una clase de sexo. Se hace una pollatura y hay que dejar que el culo solo come. Que el culo solo come.